Ando, retumbando con el bandón, siempre activo es como Ando, retumbando por el barrio Y boom, 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 que retumbe por aquí Y boom, 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 andamos siempre al mil Y boom, 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 que retumbe por aquí Y boom, 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 andamos siempre al mil Andamos al mil con toda la bandera Que hablen y difamen de mí lo que quiera Se ve que presta su atención en mi carrera Cumpliendo los sueños frustrados que quisiera Pero ando, trabajando, produciendo y grabando Y tú siempre criticando que me la paso tomando En libreta voy soltando, tintajeando, derramando Y si me la paso tomando es porque la sema chambeando Dice quejando desmadre con toda la banda, que sí Pero si no sabe la historia completa mejor no habla de mí La paso chambeando por eso que tengo todo esto que conseguí Siempre recalé en la vida y en cada verso que escribí Si, si, sigo rapeando con toda la gana Ya saben que es once de noche a mañana Lo que ando en los fines de semana Llenando con tintas la plana Que en esto me sobe la gana Que haciendo los finos sin verse y de gala Ya saben comando con toda la banda Casi que no venga que hacerme su drama perfectamente Saben cómo Ando, retumbando con el bandón Siempre activo es como Ando, retumbando por el barrio Y boom, 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 que retumbe por aquí Y boom, 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 andamos siempre al mil Y boom, 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 que retumbe por aquí Y boom, 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 andamos siempre al mil Saben cómo ando siempre metiéndole ganas Y que no cambio nunca mi estilo en gorra plana Me sobra el talento pero hace falta lana Y tengo tantas letras para tan poquitas planas Los que entienden deje el rap siempre dicen que chingón Cada verso colocado que soja en cada canción Los que pagan pa' tener una colaboración Siempre en ti si estoy arriba checan la reproducción Llegar arriba por haber pagado es lo más fácil Mostrar que lo mereces eso va a ser lo difícil Yo voy a paso firma haciendo ruido por mi city Para estar plasmado en un mural como un graffiti Bam, bam, haciendo ruido a mi clan Por ser gente con la gente que es que están en donde están Bam, bam, tirando la crítica Por pensamientos que suelto con tintaje lírica Ando, retumbando con el bandón Siempre activo es como Ando, retumbando por el barrio Oh, oh, oh Y boom, 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 que retumbe por aquí Y boom, 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 andamos siempre al mil Y boom, 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 que retumbe por aquí Y boom, 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 andamos siempre al mil Ya y ya un meí tú Desde Lima Studios Music Y hasta en la Cypress Ya sabes quién está La producción